Si padece diabetes, debe saber que es preciso que siga una dieta equilibrada y con bajas cantidades de azúcar. Por la mañana, puede desayunar huevo pasado por agua, una rebanada de pan blanco tostado y tres rebanadas de tocino. Y para beber, una taza de leche descremada. Para el almuerzo, puede comer pollo a la plancha acompañado de vegetales salteados y un jugo de zanahoria, apio, papa y sin azúcar. Si desea merendar, lo puede hacer con una fruta como una manzana o pera. Y para la cena, le recomendamos una rebanada de pan o tostadas integrales con un huevo cocido, yogur descremado o licuado de frutas sin azúcar. Es importante que incluya vegetales y proteína en cada tiempo de comida, lo cual le ayudará a regular los niveles de azúcar.